... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria, aquí en su televisión cercana, como es Digital Costa del Sol. Como siempre, si usted ha llegado tarde a nuestra sintonía, se acaba de incorporar delante de su televisor... ...sepa que estamos hoy haciendo programas especiales, como hacemos todas las semanas... ...en este caso, conociendo cuáles son los propósitos, las primeras acciones turísticas... ...que el equipo de turismo municipal, flamante equipo de turismo municipal del Ayuntamiento de Benalmadera... ...viene llevando a cabo después de las pasadas elecciones municipales. Esto, ya saben, hace nada y menos, cuatro semanas más o menos. Y con nosotros nos acompaña la responsable del área de turismo y al mismo tiempo teniente de alcaldes... ...de Ayuntamiento de Benalmadense, además de responsable de urbanismo, de playa y de otras cuestiones municipales... ...como es María Presentación Aguilera, que ha venido acompañada por la coordinadora de turismo... ...y responsable del Departamento de Residentes Extranjeros Benalmadense, como es Joana Drodowska. En nuestra primera parte hemos intentado conocer cómo está siendo ese aterrizaje del equipo turístico... ...en plena época veraniega, porque hay que ver, las elecciones, María Presentación Municipales, podían haber sido en invierno... ...y da tiempo a preparar mejor, por el equipo que haya sido elegido, la llegada del verano. Pero, como hemos comentado en nuestra primera parte del programa, es terminar las elecciones y el verano de promedio... ...verano que se va llevando de la mejor manera posible, por cuanto a que ya más o menos había cierta planificación... ...y lo que algo se va complementando con las inquietudes y con las ideas que traía el nuevo equipo. Y por delante, bueno, pues queremos en esta segunda parte conocer más detalles sobre la estructura turística que tiene Benalmadena. Aprovechando que tenemos a Joana Drodowska, coordinadora de turismo. Joana, una oficina de turismo es clave en un municipio turístico. Y la de Benalmadena, pues tiene mucho de historia, mucho de presente y mucho de actuación. ¿Para qué sirve una oficina turística en un municipio como Benalmadena? Sí, desde luego que sí. Nosotros en Benalmadena tenemos una oficina de turismo central... ...que actualmente está ubicada en el Castillo Bilbil, un centro turístico de Benalmadena Costa. ¿Mejor sitio imposible? Es verdad. Y tenemos dos puntos de información turística, en Avenida del Sol y Avenida de Cosmos. Trabaja en departamento de turismo, trabaja cinco personas, todas mujeres, muy preparadas, todas mis compañeras. Hablamos en total siete idiomas, sí, bueno, típico inglés, alemán, francés, también danés, polaco y ruso también. Qué bueno que se tenga una concejala de turismo que también sabe algo de idiomas. No, sí, nosotros, vaya. Y además también mujer, o sea que todo se ha complementado. No, estamos muy contentas. Y bueno, que tengo apuntado aquí. Tenemos el horario más amplio de las oficinas de turismo de la provincia de Málaga, entiendo yo, porque hablé con los compañeros de Málaga y de Marbella, por ejemplo. Ellos cierran a las siete y nosotros éramos a las ocho. De nueve a ocho interrumpidamente, de lunes a viernes y los fines de semana y festivos de nueve a tres de la tarde. Así que abrimos siete días a la semana. Qué bueno. Se sabe, me imagino por estadística, cuál es la afluencia de público que acude a estas infraestructuras turísticas como una oficina de información turística municipal. Este año, ¿cuál está siendo la presencia mayoritaria de los turistas que acuden a estas oficinas? Sí, mira, atendemos mensualmente entre nueve y diez mil personas al mes, si vienen a nuestra oficina de turismo. Mayormente son españoles y británicos. Británicos son los turistas extranjeros número uno en Benalmádena y hay que cuidarlos también, pero hay que potenciar otros turistas también. Luego tenemos franceses o francófonos, belgas, canadienses en invierno, en verano o menos, y también turistas nórdicos. Vienen suecos, daneses, tenemos una compañera que habla danés, entonces vienen, bueno, no solamente por ella, pero bueno, la atendemos en su idioma. Así que turistas de todas las nacionalidades realmente. Me imagino, María Presentación, que infraestructuras de este tipo, dependencias de este tipo, son claves para la imagen y la atención turística de Benalmádena. Además, si no me equivoco, algo me decías que se está intentando ampliar el servicio, ¿no? Sí, son claves, son claves porque es una tarjeta de presentación para todos esos visitantes que tenemos de distintos países. Lógicamente, el hecho de que a un visitante, a un turista, lo puedan atender en su propio idioma es algo que para nosotros, pues, es fundamental. Estamos pensando ya no solamente en la apertura de nuevas oficinas de turismo en Arroyo de la Miel, también es una de las cuestiones que he mencionado en nuestro programa, en Arroyo de la Miel, en la zona de la estación del tren, que nos parece que sería muy importante para la llegada de todas esas personas que vienen, a lo mejor, de Málaga o de otra zona, a visitar nuestra ciudad, que se encontraron con un punto de información turística de fácil acceso. Y también en Benalmádena, pueblo, pues, para que conozcan todas las particularidades de nuestra Benalmádena, pueblo, de un lugar blanco, andaluz, que puede transmitir también nuestra cultura, como es Benalmádena, pueblo. Hemos pensado también en la posibilidad de colaboración, como sé que también eres profesor de la universidad, sabemos que hay prácticas universitarias para alumnos de traducción y de turismo, interpretación y turismo, que podríamos ayudar a esos estudiantes también a que hicieran sus prácticas, que muchas veces encuentran dificultades, en un lugar en el que vayan a ver un trabajo real, en el caso de turismo o de interpretación, y también reforzar así también con esas prácticas, estas oficinas, lógicamente trabajando no solo, como es normal, sino acompañados del personal, para que puedan hacer sus prácticas, pero también podríamos tener un abanico, quizás, mayor, en ciertos momentos, mayor de idioma, todo en pro de dar una calidad cada vez mayor en la oficina de turismo. Junto con las oficinas de turismo de información municipal o de información turística, yo ahora también llevo años siendo responsable del Departamento de Residentes Extranjeros. Entonces, Joana, por ser un poco descriptivos, cuando hablamos de Benalmádena, en su hábitat humano, ¿a cuántas nacionalidades estamos dándole residencia y acogimiento? Sí, pues actualmente en Benalmádena tenemos 142 nacionalidades. Esto cambia, porque claro, en padrón uno se da de baja y ya no, pero más de 140 nacionalidades tenemos y un tercio de población son extranjeros, un tercio de población, que es muchísimo. Primero los extranjeros son británicos, igual que los turistas, que ellos eligieron, por ejemplo, los alemanes, la parte de Málaga de este y aquí de oeste, claro. Y Benalmádena es uno de los grandes enclaves de tanto turistas británicos como residentes. Residentes, es decir, que muy pocas personas viven aquí todo el año. La mayoría vive seis meses, ocho meses, vienen aquí, claro, en invierno, y entonces en verano se van a sus países los nórdicos, los finlandeses, tenemos club finlandés, danés, por ejemplo, lo mismo. Y ante este potencial humano que nos enriquece a todos por la multiculturalidad, presentación, ¿cómo los integramos? ¿Cómo nos aprovechamos de esta diversidad entre los nativos, los nacionales, los que vienen más o menos tiempo, con este potencial humano de residentes de cientos de nacionalidades? Bueno, yo creo que eso es algo que, en lo que se ha estado trabajando y en lo que nosotros vamos a continuar trabajando, pues para que cada vez estos residentes extranjeros se sientan más integrados, cada vez más. Sean, bueno, pues ya sabemos que hay un gran número de británicos residiendo en nuestra ciudad. Esta semana pasada, por ejemplo, tuve la suerte de acompañar, estuvimos, Joana y yo, el día de que ella organizó, y se organizó desde Turismo, el día de 4 de julio, ¿no?, de fecha tan importante para Estados Unidos, y era emocionante ver una plaza de la mezquita llena, absolutamente llena de gente, de distintas nacionalidades, porque no eran solos, no tenemos tantos estadounidenses residentes, el representante me comentó que eran alrededor de 60 personas, pero sí que teníamos de otras nacionalidades, bueno, incluidos españoles, naturalmente, atraídos por la música y por ese momento que se estaba viviendo allí, festivo, y teníamos británicos, galeses, bueno, pues de otras nacionalidades, franceses también había, de otras nacionalidades, y yo creo que lo que tenemos que potenciar es que haya una integración de todos esos residentes que viven en Menalmaena, y para ello nosotros hemos planteado también una oficina, ya no solamente de extranjeros, sino de atención al migrante que esté gestionada también desde nuestra área de residentes extranjeros y migrantes, para que se puedan integrar y puedan conocer de primera mano, y además en inglés, en francés, los idiomas que nosotras manejamos, yo como concejal, en árabe, también con Joan y con todo el equipo, puedan conocer perfectamente cómo funciona la ciudad, en distintos ámbitos, cómo funciona el ayuntamiento, cómo funciona ante cualquier petición, ante cualquier necesidad que tenga, cómo funciona, pues por ejemplo, el mundo educativo, el acceso a los colegios, muchas veces se sienten desamparados, esta semana pasada atendíamos desde extranjeros, pues a una vecina que quería matricular sus hijas, había problemas, no sabía cómo hacerlo, se la ha atendido, se la ha ayudado, eso es lo que tiene, eso creo que es una parte muy importante, a mí como traductora jurada, muchas veces me llegan distintos clientes pidiendo, es que no sé cómo tengo que tramitar esto en Menalmaena, que podamos atenderlo, hacer puentes, exactamente, crear esos puentes. Joana, ¿cuál es el tipo de residente extranjero que está creciendo más de un tiempo esta parte? Que hayáis observado que esto parece que viene más gente de tal sitio y no sabíamos. Pues yo creo que son los nórdicos, porque... Se están recuperando los nórdicos, porque fueron pioneros, ¿verdad? Sí, desde hace, bueno, hace poco, cuando yo empecé en departamentos de extranjeros, hace 15 años ya, eran mayormente británicos, casi 7.000 creo que hubo, y ahora son 4.000 y algo, así que británicos han bajado por el Brexit. Lógico. Y hay muchísimo más nórdicos, porque tenemos un colegio noruego. Hablamos de noruegos, caminados, daneses, colegio noruego, colegio danés, tenemos un club finlandés. Qué bueno. Así que yo creo que ahí crece mucho, y hay que también potenciar, que vengan, porque los residentes extranjeros, es también turismo residencial, es también turismo, todo está conectado. Claro, claro. Bueno, pues, hemos mirado, durante el programa, a Tívoli, por la parte del turismo familiar, ahí está la idea, o el reto, de poder buscar estrategias, que hagan que se recupere el parque de atracciones, hemos mirado al puerto deportivo, a las playas, con las mejoras que se están llevando a cabo en este verano, de modo puntual, miramos a la sierra, pues, esto decía la concejala hoy, antes, hace dos años, miembro de la oposición municipal, sobre el turismo de la sierra de Benalmadera. Cualquier actividad deportiva, de recreo, que se tenga en la sierra, y más en un momento de pandemia, que es lo que todo queremos, todo lo que hemos querido durante estos meses, salir a la calle, respirar, quitarnos las mascarillas, entonces, claro, hay muchísimas personas, que utilizaban el telecabina, para subir en su bicicleta, y bajar por los senderos fantásticos, que se hicieron en esa época, además, bueno, mi marido es técnico municipal, y en aquella época, llevaba el medio ambiente, ahora es técnico de playas, entonces, conozco muy bien, todo el trabajo que se hizo, de primera mano, por él, y creo que es algo, que es necesario, potenciarlo, porque, todo lo que se haga en la sierra, va a traer a un turismo distinto, distinto, o puede ser el mismo, el de playa, hay personas que le gustan ambas cosas, pero hay algunos, que bueno, personas que le gustan hacer senderismo, y sobre todo, es una garantía, en estos momentos, una garantía de salud. La magia de la televisión, que nos retrotrae en el tiempo, le hemos dado a la moviola, dos años atrás, cuando nuestra concejala, se encontraba aquí con nosotros, haciendo este programa, dedicado a, bueno, pues, al turismo benalmadense, en el 2021, y no sé si, queda mucho de lo dicho, o, hemos cambiado, o hemos matizado, que supone, para el nuevo equipo turístico, de Benalmadena, el tema del turismo, de la sierra, el turismo medioambiental, el natural, el verde. Pues, sigo estando de acuerdo, conmigo misma, de hace dos años, creo que es fundamental, que volvamos, ahora que estamos nosotros, gobernando, que volvamos a retomar, todos estos senderos, que están en la sierra, para se puedan recuperar, reformar, reactivar, porque, bueno, pues, por ejemplo, hay que mejorar la cartelería, hay que mejorar, y hay que ver, en qué estado están, todos los senderos, pues, para que, se pueda atraer, a muchísimo turismo, sabemos que el turismo, el turismo de senderismo, es algo que atrae, ya no solamente, dentro de la sierra, sino que, además, bueno, pues, todas estas personas, que vienen a hacer, en la ruta de sendero, que suben a lo mejor, en el telecabina, lógicamente, luego, y terminan, en algún punto, de nuestro municipio, haciendo visita turística, ya sea, bueno, en Arroyo, en cualquiera de nuestros núcleos, en el pueblo, o en la costa, entonces, a mí me parece fundamental, que trabajemos también, en este turismo, una de mis ideas, de turismo, es retomar, uno de los proyectos, que se presentó, bueno, pues, para ver, si hay posibilidad, de hacerlo, el Bipar, que se presentó, hace años, en una de las, en Fitur, y creo que es importante, porque creo que podría atraer, también, a mucho turismo, retomarlo, ver su viabilidad, por lo menos, que no se quede guardado, en el cajón, porque como digo, no se trata de desdeñar, y de tirar, todo lo que se haya hecho antes, sino de ver, si podemos reutilizar, algo de lo que se haya presentado, porque lo que queremos, es que, bueno, pues, todo lo que se pueda aportar, a nuestro municipio, desde el punto de vista turístico, y este podría ser, un proyecto, que quizás sea, interesante, y que tenemos que, que valorar. Claro, ¿se nos queda algún segmento, turístico? Seguro que sí, porque aquí hay una variedad, tremenda, que vaya a ser, relanzado, potenciado, al margen de lo que hemos hablado, costa, playas, turismo familiar, turismo medioambiental, podemos seguir hablando, turismo gastronómico, turismo cultural, Es que, hay muchísimo, porque está todo, tan interconectado, ¿verdad? Nosotros, bueno, pues, así viendo un poco, por encima, ya hemos hablado, de la senda litoral, nosotros ahora, también se ha conseguido, una subvención, para turismo sostenible, de 5 millones de euros, que, bueno, pues, estamos muy contentos, que contempla distintas, distintas, fases, ¿no? Y en el que, bueno, pues, por ejemplo, una de las cuestiones que conlleva, es una renovación, del, del bilbil, de la cúpula del bilbil, porque, desde el punto de vista sostenible, tenemos que buscar, elementos que, bueno, pues, que, los que sea inferior el gasto energético, y que podamos, bueno, pues, eso, con la energía que hay, reducir el gasto, para que todo sea, todo sea, más sostenible, también conlleva, una parte de enfriamiento, a través de unas pérgolas, que cubren, y que, y que van a, en todo el paseo marítimo, van a permitir, que el paseo sea, mucho más agradable, y con temperatura inferior, esto, lógicamente, es un proyecto que se hará, tiene un plazo estimado, de unos tres años, en fin, nosotros vamos a estar trabajando, también, en mejorar, desde el punto de vista, de este turismo sostenible, la parte de digitalización, que también lo contempla, la sostenibilidad, al final, engloba, muchas cuestiones, como saben, ¿no? Tenemos una parte, que es muy importante, del equilibrio, no podemos tener ciudades, eso es algo que se ha tratado mucho, ciudades que, ya resulten, excesivas, en cuanto a turismo, tenemos que tener un equilibrio, en cuanto a la oferta, que tenemos, en cuanto a los turistas, que recibimos, es algo, lo que queremos también, trabajar, desde la mano, también, de turismo andaluz, de la mano, y desde el consejo, que se han prestado, ya nos hemos reunido, ¿no? con turismo, y planificación, de Costa del Sol, todo lo que podamos, podamos mejorar, en nuestra ciudad, estamos dispuestos, a hacerlo. Claro, cuando hablamos de, de Benalmádena, hablamos de, de esa singularidad, que tiene el término, en cuanto a su variedad, urbanística, y geográfica, ¿no? Decíamos el pueblo, decíamos la costa, decíamos Arroyo de la Miel, a la hora, de diseñar una estrategia, de promoción turística, claro, ¿cómo aglutinas, todo, en algo en común, tan diverso, y tan variado, ¿no? Y me imagino que como cada equipo que llega a gobernar, sea de cualquier área, pues quiere poner su sello, quiere poner su identidad, ¿estáis ya pensando, en promociones puntuales, que vendan, Benalmádena, de la manera que, el nuevo equipo, quiere trazar, ¿cuáles serían, digamos, al margen de lo ya comentado, por Joana, sobre, seguir potenciando, el turismo familiar, y el medioambiental, ¿hay algunas ideas, o proyectos, en laboratorio, de cara a promociones, de la imagen de Benalmádena, más o menos, inmediatamente? Bueno, nosotros queremos poner nuestro sello, nuestra impronta, desde, bueno, pues, en distintos proyectos, como he comentado antes, un nuevo puerto deportivo, nuevas zonas de aparcamiento, queremos crear, esa senda litoral, que realmente se active, se pueda utilizar, porque ya sabemos, que es algo que se ha hecho, en otros municipios, y ha funcionado, de una manera increíble, y de una forma muy positiva, para atraer al turismo, queremos proyectar, y tener una Benalmádena, más verde, en la que cada vez, tengamos una ciudad, bueno, pues, como ocurre en Estepona, que cuando entras en Estepona, sabes que es Estepona, también queremos trabajar, en los parques, la Plaza de Toro, por ejemplo, queremos que se convierta, en un centro cultural, eso es otro proyecto, que también, nos gustaría, trabajar, en ello, en una serie, de cuestiones, que creemos, tanto desde el punto de vista, cultural, como turístico, que pueden mejorar la ciudad, trabajar en las torres, la regeneración, de nuestras torres, que están un poco, en algunos, bueno, pues, que creemos que se puede, desde el punto de vista, arqueológico, mejorar, así, Votaponte, Venal Roma, otro de nuestros objetivos, porque tenemos que, preservar ese patrimonio cultural, y arqueológico, claro, que es, al fin y al cabo, es nuestro tesoro, ¿no?, en la ciudad, entonces, sí que tenemos, bueno, pues, tenemos distintas, distintas acciones, que queremos ir poco a poco, implementando, para que Venal Madena, y proyectos, en los que, lógicamente, en el desempeño, y en el transcurso, de nuestra legislatura, vayamos viendo, que pueden ser interesantes, para la ciudad. Qué bueno que, bueno, pues, aquí tiene que haber, una interactividad, entre los nativos, entre los residentes, entre los turistas, y demás, y para eso, infraestructura, como el departamento, de residentes extranjeros, o las oficinas de turismo, sirven para conocer, cuáles son los estados de ánimo, las inquietudes, los deseos, las reclamaciones, las ideas, de qué manera, estas infraestructuras, sirven, para que, se vaya moldeando, la atención turística, en Venal Madena, se tiene idea, Johanna, de, valorar, por parte de los residentes, los extranjeros, y los que, piden información, de, cuáles son las exigencias, y las necesidades, que nos piden, a la hora de tener, una Venal Madena, más turística, y más atendida, ¿dónde tenemos, que, implementar, y acometer, una acción, más excelente? Pues, realmente, los, residentes, que vienen a nosotros, a la delegación, de extranjeros, no, no nos dicen, lo que quieren mejorar, vienen con sus problemas, puntuales, y particulares, puntuales, que son, tesorería, siempre los, impuestos, pago, cómo se paga, cómo se hace, no sé, empadronar, licencias, de obras, siempre son, normalmente, estas cosas, pero, claro, también, no sé, algunos dicen, cómo se puede mejorar, pues, cosas de tráfico, cosas de aparcamiento, lo que dijo, aquí la aconsejala, transportes, porque, el tema de la movilidad, ante un municipio, tan singular, con esos tres núcleos, urbanos, tan distintos, y tan distanciados, que cada vez son menos las distancias, eso tiene una importancia fundamental para el turismo, y para el día a día de la calidad de vida de los venarmadenses. Es fundamental, para nosotros el transporte es otro de los objetivos, que además nos hemos marcado en nuestra ruta de trabajo, queremos, por ejemplo, y es uno de nuestros objetivos, implantar la estación de tren en Torrequebrada, en Nueva Torrequebrada, porque, para dar acceso al tren a tantos vecinos que lo necesita, creemos que, bueno, pues, la población que hay agrupada en esa zona es más que suficiente, para poder tenerla, y vamos a seguir haciendo todo lo que, bueno, pues, todos los trámites necesarios para que se consiga, desde el transporte público municipal, queremos mejorar la ruta que se acceda, tenemos demanda de muchos vecinos, que, bueno, pues, en distintas zonas, pues, por ejemplo, que llegue a El Higuerón, que llegue a zonas del puerto, claro, tenemos que trabajar para que esas líneas de autobuses sean cada vez mejores, en cuanto a los tiempos, pues, en cuanto, es muy importante, y una de las quejas que hemos tenido, venido teniendo como oposición, ¿no?, de muchos vecinos, en los que, ¿cómo vamos a usar el transporte público, si no llega en horas, ¿no?, entonces, trabajar también en ese sentido, pues, para que se puedan utilizar, o se pueda digitalizar el horario en la que llega, que ya se hace en otras ciudades, entonces, en esa línea, creo que también es muy importante, porque para el turista que viene, y sobre todo turista que venimos teniendo y mejorando, como, por ejemplo, el turismo nórdico, que a mí me parece tan, es un turismo de, bueno, pues, que puede atraerse, desde muchos puntos de vista, por ejemplo, el deportivo, ¿no?, dado que vienen de zonas muy frías, y que pueden aprovechar nuestro fantástico clima, pues, bueno, pues, para practicar deportes, por ejemplo, vienen de ciudades en las que estas cuestiones funcionan muy bien, yo estuve recientemente con una estancia universitaria, en Heidelberg, en Alemania, y me pareció, me sorprendió, lo fácil que era todo en el transporte, no había necesidad de coche, las familias utilizaban, también era una ciudad muy llana, ya sabemos que la orografía de Benalmáena es distinta, pero me sorprendió, pues, lo fácil que era el uso del tranvía, del transporte público, todo en horario, todo, eso es algo que tenemos que, nosotros mejorar, para que todo ese turista que llega aquí, no llegue a Benalmáena y diga, es que no funciona, no puedo utilizar, tengo que utilizar el coche, ya sabemos que, lo que, las ayudas y las subvenciones que vienen de Europa, no, están intentando siempre marcar rutas para que se use menos el coche, las zonas que se pueda, siempre y cuando se tengan en cuenta otros factores, no, como que haya, que creo que es lo que realmente el otro equipo de gobierno no tuvo nada en cuenta, en lo que primero tenemos que, es dar las infraestructuras de autobuses, de aparcamiento, para que eso se pueda hacer en las zonas en las que, tras un estudio de movilidad pertinente, podamos ver que es viable, a lo mejor en esta zona es viable hacer un carril bici, pero en esta no, y mejorar nuestra movilidad para el turismo. Lo cierto es que podríamos estar aquí largo y tendido, hablando sobre las potencialidades y la puesta al día de una industria que requiere de nuestra continua atención, como es la del turismo. Tiempo tendremos, a lo largo de los próximos cuatro años, pero no me gustaría presentación, Yohana, sin que abogáramos al elemento fundamental del turismo, que es el benalmadense. El benalmadense, que bueno, que es el que le da cara, alma, vida, identidad, al turismo, ¿qué le decimos al nativo, al residente habitual o fijo, al benalmadense, sea de partida de nacimiento o sea de estancia permanente, ante el turismo, ante el mimo, ante el cuidado, ante su importante labor, para que esta industria se siga manteniendo con excelencia en Benalmadena? Bueno, yo al benalmadense le diría, en primer lugar, que disfrute de nuestra ciudad, eso desde la parte de propia suya, como turista residente, que cuando esté de vacaciones disfrute de nuestras magníficas playas, que acceda, porque, bueno, pues quizás hay personas que no conocen toda la oferta cultural que tenemos, pues que pueda ir a visitar a todos los museos que hay en la ciudad, que pueda hacer uso de todas las instalaciones, que disfrute de la gastronomía, del arte, de la cultura, de todas estas cuestiones que se ofrecen en Benalmadena. Y como persona que recibe, como benalmadense que recibe a todos estos turistas extranjeros, tenemos que dar excelencia, como bien has dicho, tenemos que dar, tenemos que presentar nuestra sonrisa, tenemos, si estamos trabajando, dar, intentar siempre dar la mejor imagen de Benalmadena, tenemos que ayudar, que nos vean como ciudadanos amables, que atienden al residente, al residente extranjero o al turista que viene, que ayudemos, que aportemos nuestro granito de arena, para que nuestra ciudad sea una ciudad acogedora, y una ciudad que desde cualquier país sea, bueno, pues un objeto de visita y de deseo turístico. Pues aquí estaremos siendo testigos, en este programa de canon de la televisión andaluza sobre turismo, de cómo será el día a día de vuestra gestión, al frente de nuestro municipio, como es Benalmadena. El banderazo de salida ya está echado, lo importante es ponernos en marcha, creo que estamos en marcha, y ir cogiendo poco a poco resultados. Muchísima suerte María Presentación, al igual que Joana, y aquí estamos para seguir apostando por nuestra industria, que es el turismo con Benalmadena y la Costa del Sol. Mucha suerte. Muchísimas gracias, hemos estado encantadas de estar aquí, y muchísimas gracias por la invitación, y bueno, y por todo lo que aportáis, porque todo es una ventana al turismo de Benalmadena, para que todos los vecinos puedan conocerlo de primera mano, así que muchas gracias. Igualmente, pues aquí se acaba nuestro programa de hoy, esperemos haber atendido un poco las inquietudes de ustedes ante la novedad que se aporta con las pasadas elecciones en cuanto a materia turística, y seguiremos pendientes de nuestra industria turística, porque creemos que sigue siendo eso, nuestra primera industria. Hasta una próxima ocasión, muy buenas noches. Música Música Música